El primer orden de captura 0733, emitida por el buscado 3123 especiales, de esa computadora, con los derechos del consuelo para alinquir agravado, el segundo y el tercero, fabricación, tráfico, portas, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, fabricación, tráfico y portas de armas de fuego, municiones, uso de los pedidos de uso privado de las fuerzas armadas o explosivos, y utilización ilegal de uniformes incindias, le asisten cuatro derechos como persona capturada, ¿verdad? El primero, el derecho a guardar silencio. El segundo, el tribunal de tribuna y participación, ¿seguro? El derecho a indicar a la persona que se la va a publicar su apreción. O sea, a la persona que se la va a publicar su apreción. Tercero, al guardar su apreción. El segundo, la respectiva necesitará a la fuerza y que se la va a publicar en su copia. El cuarto derecho, a infiltrar a una abogada por 10 en el tiempo posible, ¿cuódromos derechos? Gracias por ver el video.